Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir tres opciones para preparar gelatina vegana. Como todos saben, la gelatina que conseguimos en el mercado es un alimento formado por colágenos obtenidas de los tejidos de los animales, tendones, ligamentos, hueso o piel de animal. Pero para ser vegano, también tenemos opciones para no dejar de disfrutar de un exquisito gelatina que se obtiene de origen vegetal. Hoy les voy a compartir tres de ellas, de los cuales existen mucho más variedades que en un futuro en otra oportunidad lo compartimos. A su vez, vamos a preparar una de ellas. Primeramente, vamos a ver cuál es su presentación comercial. En primer lugar, tenemos el Pai Liang Fun, que está contenida principalmente de goma de conyac y carragenano. Más adelante, les iré detallando qué son cada uno de ellos. Segundo, tenemos el Pim Pim Fun, que es la combinación de goma de conyac más glucosa. Y por último, tenemos el Agar Agar. En cada una de ellas, en su presentación comercial, detrás, podemos conseguir cuál es la proporción entre el líquido y el polvo para que quede en un estado perfecto. Por eso, para su preparación, sería simplemente seguir las instrucciones que traen. Hoy vamos a preparar con Pai Liang Fun. Entonces, vamos a hacer una gelatina especial sabor a té, a té negro. Y para ellos, tenemos las hojitas de té negro, que si no lo tiene, igualmente con cualquier sobre de té, también lo podemos hacer. Lo vamos a combinar con azúcar al gusto. Y por último, lo combinamos con el polvo para preparar gelatina vegana, que en esta oportunidad es el Pai Liang Fun. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de los ingredientes, que como había mencionado, son referenciales. La cantidad de té, en conjunto con la cantidad de azúcar, es totalmente a su preferencia. Y comenzamos encendiendo el fuego, calentando el agua. Y cuando esté hirviendo, entonces agregamos las hojas de té. Lo vamos a hervir simplemente por un minuto. Aprovechamos este tiempo para profundizar cuál es el contenido de cada uno de los tipos de gelatina vegana. Para el Pai Liang Fun, que es el que estamos preparando, está compuesto por goma de conyac y carragenano. La goma de conyac es principalmente extracto de un tubérculo que crece en el sureste de Asia, concretamente en bosques tropicales de zonas como China, Japón, Vietnam o Indonesia. Y el carragenano es un compuesto químico que se encuentra entre las estructuras celulosas de algunas algas. Es decir, proviene de las algas. Nuestra segunda opción, que es el Pim Pim Fun. Esta presentación comercial es una mezcla principalmente de la goma de conyac, como había dicho anteriormente, que es un tubérculo, en combinación con la glucosa. Y por último, el Agar o el Agar Agar es gel extraído de las algas marinas, también conocido como gelatina vegetal o gelatina china. Es una de las opciones más conocidas, aunque esta, la textura es un poco diferente. Es más firme, a diferencia de los dos anteriores, que es más suave. Seguidamente vamos a colar y vamos a sacar todas las hojas de té. Le añadimos azúcar. Y por un lado, vamos mezclando con un poquito de agua el polvo para gelatina vegetal. Con solo un poquito de agua se puede disolver. Y cuando veamos que esté hirviendo nuevamente, lo añadimos. Según las especificaciones, para Pile and Fun, solamente hace falta hervirlo por unos 30 segundos. Entonces, lo añadimos y lo mezclamos. Una vez que veamos que esté hirviendo de nuevo, ya lo podemos sacar. Aprovechamos que esté caliente y lo colocamos en el molde. Se puede utilizar cualquier molde que esté al alcance de sus manos. Puede ser una taza, puede ser un vaso, cualquier envase que usted tenga, le puede ser de utilidad. Y a lo que baje a temperatura ambiente, lo dejamos refrigerado por unas dos horas aproximadamente y está listo. Vamos a ver qué tal salió. Salió perfecto. Y como me gusta que quede un poco más dulce, vamos a colocar leche condensada. Esta leche condensada es totalmente casera, que compartiré en el siguiente video. Súper fácil de preparación, solo dos ingredientes. No te lo pierdas. Y regresando a la gelatina, podemos ver lo suave, transparente y jugoso que se ve esta gelatina. O también esta opción sin la leche condensada. Se ve exquisito. Delicioso. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.